Bonita como nunca en mi es la gitana que quiero Su padre no me la da y yo por ella me muero Si no la puedo tener sin ella no cojo sueño Tienes que calmar mis males y eres lo que yo más quiero El lujo se va perdiendo si no la puedes tener El corazón te separa no puede el sol con él Seguro que moriría si yo no la puedo ver Espero que llegue un día y sueño yo seré Y a la noche sé, subiré por tu ventana Y haremosle por silencio y hasta que amanezca el alba Y a la noche sé, subiré por tu ventana Y haremosle por silencio y hasta que amanezca el alba Desde que la conocí sin ella no cojo sueño El rato de mi gatín que la cuido con el mero Quisiera poder volar como pájaro sin dueño Y luego cruzando más buscaremos un mundo nuevo Y a la noche sé, subiré por tu ventana Y haremosle por silencio y hasta que amanezca el alba Y a la noche sé, subiré por tu ventana Y haremosle por silencio y hasta que amanezca el alba Y a la noche sé, subiré por tu ventana Y haremosle por silencio y hasta que amanezca el alba Y a la noche sé, subiré por tu ventana Y haremosle por silencio y hasta que amanezca el alba Y a la noche sé, subiré por tu ventana Y a la noche sé, subiré por tu ventana Y haremosle por silencio y hasta que amanezca el alba Y a la noche sé, subiré por tu ventana Y haremosle por silencio y hasta que amanezca el alba Y a la noche sé, subiré por tu ventana Y a la noche sé, subiré por tu ventana ¡Gracias! 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 Con la luz en mi ventana Yo me pongo a cantar Y la gente ya se siente Y me va naciendo con pala Me va naciendo con pala Y la luna bonita Rofe a llorar Le, le, le Detención de amores Es lo que yo siento Es lo que yo siento Lo sabe y hay la cholea, con la que me ha puesto, con la que me ha puesto Dentro de mi corazón, te llevo de las irías, me tienes quitado el sueño, mi tanita de mi vida Tu cuerpo es un torbenino, cuando tú estás a mi lado, tu choriza más bonita, me tienes enamorado Por la noche en mi ventana, yo me pongo a cantar, y las estrellas se sienten, me van haciendo compadre Me van haciendo compadre, y la luna bonita rompe a llorar Le, 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 de este yo no amaré, es lo que yo siento, es lo que yo siento Lo sabe y hay la cholea, con la que me ha puesto, con la que me ha puesto Le, 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 de este yo no amaré, es lo que yo siento, es lo que yo siento Lo sabe y hay la cholea, con la que me ha puesto Le, le, de este yo no amaré, es lo que yo siento, es lo que yo siento Lo sabe y hay la cholea, con la que me ha puesto Este donde esté, estás en mi mente, y vive en mí, entre tanta gente Y aunque tú no estés, y aunque yo te inventé Hablo de los ríos, y sigo lo que yo siento Cada minuto que pasa, te juro que más te quiero Eres la estrella que brisa, en la inundad del cielo Sueño con la luna, sueño con el sol Sueño con tu cuerpo, sueño con tu amor Sueño con la luna, sueño con el sol Sueño con tu cuerpo, sueño con tu amor Cuando estás conmigo, te vas a pasar volando Y luego cuando te vas, siempre me quedo pensando Yo no sé lo que me da, que cada vez más te amo Eres como lluvia fleca, que va regando los campos Y cuando me miro en tus ojos, sentimientos me guardo Por eso de frente te digo, con mi corazón te amo Sueño con la luna, sueño con el sol Sueño con tu cuerpo, sueño con tu amor Sueño con la luna, sueño con el sol Sueño con tu cuerpo, sueño con tu amor Ay, con tu amor Sueño con la luna, sueño con el sol Sueño con la luna, sueño con el sol Sueño con tu cuerpo, sueño con tu amor Sueño con la luna, sueño con el sol Sueño con tu pecho, sueño con tu amor Sueño con la luna, sueño con el sol Sueño con tu cuerpo, sueño con tu amor Sueño con la luna, sueño con el sol sueño con tu cuerpo, sueño con tu amor, hay con tu amor Por que llegar y la matar si tu me lo pidieras, y que me hace soñar igual que la primavera Algo que llamas y te va a jugar con mis sentimientos, amor porque te muerto encima y da tanto tormento Deja que te mire, deja que te hable, es que como te quiero yo, no te quiere nadie Deja que te mire, deja que te hable, es que como te quiero yo, no te quiere nadie Por ti me perdería en el mar en una noche fría, por ti me quemaría en un morcán para salvarte la vida Amor que llamas y te va a jugar con mis sentimientos, amor porque te muerto encima y da tanto tormento Deja que te mire, deja que te hable, es que como te quiero yo, no te quiere nadie Deja que te mire, deja que te hable, es que como te quiero yo, no te quiere nadie Deja que te mire, deja que te hable, es que como te quiero yo, no te quiere nadie Deja que te mire, deja que te hable, es que como te quiero yo, no te quiere nadie Deja que te mire, deja que te hable, es que como te quiero yo, no te quiere nadie Deja que te mire, deja que te hable, es que como te quiero yo, no te quiere nadie Deja que te mire, deja que te hable, es que como te quiero yo, no te quiere nadie ¡Gracias!